¿Qué opina Iago Aspas del nuevo Celta? ¿Qué opina Iago Aspas de Claudio Giraldes? ¿Qué opina Iago Aspas de la salida de Rafa Benítez? ¿Qué opina Iago Aspas de lo que resta de temporada? Todas estas preguntas van a tener su respuesta en una entrevista que nos ha concedido el referente del primer equipo del Celta y que vamos a tener la suerte de disfrutarlo y ojalá, ojalá nos descubra cuestiones de la temporada. Hay cuestiones básicas para el futuro, para el presente, tanto de él como del equipo. Bueno Iago, cuéntame, ¿un cambio radical en este último partido? Después del cambio en la dirección, el cambio en el banquillo, un cambio radical también en el juego y un cambio radical por suerte también en el resultado. Sí, sobre todo, pues bueno, que empezó la temporada teníamos todos muchísima ilusión, la temporada del centenario, un entrenador como Benítez, nadie pensaba que de primeras podía salir mal y bueno, la verdad que no estábamos rindiendo como todos esperábamos al principio de temporada y bueno, llegó el míster Claudio con esa ilusión, con la gente joven y pues cada entrenador tiene su librillo, él creía que lo mejor para ganar era pues trazar esas líneas o buscar lo que él venía haciendo en el B, bueno al final pues contentos pues por esos primeros tres puntos de la era Claudio. Dices, él creía, ¿tú qué crees? ¿Consideras que este tipo de juego se adapta bien al equipo? Se oía el otro día, colgó el club una historia del comienzo del partido, que decías tú, sabemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo, vamos a tener el balón, sabemos cómo hacerlo, es algo que os gusta también, ¿no? Sí, a ver, al futbolista pues siempre nos gusta más con el balón, yo soy un futbolista que he mamado mucho balón en la cantera del Celta, aquí también el primer equipo y bueno, a ver, hay muchas formas de llegar a una victoria, por decirlo de una forma o al éxito, unos creen de una manera, otros de otra, pues Benítez creía de una forma, Claudio cree de otra, o Coudet por poner otro ejemplo, pues creía de otra manera, aquí nadie tiene la fórmula mágica, a menos que seas Pep Guardiola y puedas comprar y hacer y deshacer los jugadores que tú quieras. Sí, efectivamente. Fue ese el problema con el tema de Rafa, obviamente teníais buena relación, aparte se te vio despedirlo bien en lo personal, incluso no profesional, buena relación, pero hubo ese problema, digamos, de diferencia de idea de juego, ¿o no? No, a ver, el míster... No contigo en concreto, sino con el equipo me refiero. Sí, a ver, el míster tenía unas ideas, ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera, y bueno, hay veces que das con un grupo que te salen las cosas o que salen los resultados y no cambias, hay veces que no salen cambias, a ver, esto es fútbol, aquí puedes ganar, perder o empatar y nadie tiene, como te decía antes, la fórmula mágica. En principio de temporada, pues con las tácticas o con la propuesta que tenía Benítez, pudimos haber sacado muchísimos más puntos de los que obtuvimos, o si cortáramos los partidos hasta el minuto 80, seguramente estábamos la mitad para arriba, pero como te digo, aquí es muy difícil, los rivales también juegan, también estudian y a veces, pues, ganas o pierdes, es fútbol. Señor, llevas, creo, siete destituciones de entrenador en el Celta. Yo no los he hecho. Obviamente, te digo llevas tú porque llevas más tiempo que nadie en el vestuario. Eso es un mal que hay que corregir, ¿no?, de alguna manera. Sí, por supuesto, y más que a nadie le gusta que echen una persona de su trabajo. Tú, siempre que llega un míster nuevo, quieres poner mucha ilusión, mucho énfasis en su trabajo, en que las cosas salgan bien y, bueno, a veces salen y a veces no. Esta última victoria da muchas alegrías, da también mucha confianza, pero, bueno, la situación sigue siendo delicada. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees que hasta el final la ves que pelearlo? Bueno, a ver, quedan nueve partidos, tenemos otra final el siguiente fin de semana. Es un partido difícil, pero, como te digo, venimos con confianza, con mucha ilusión, con esa aura del nuevo míster, de esa comunión con la gente y con la grada y qué mejor que brindarles otros tres puntos a la afición para seguir, pues, en dinámica positiva. Y haber metido a más gente en problemas, ¿no? En problemas, me refiero a dentro de nuestra liga. El tema del Sevilla, el tema del Rayo, que también está ahí, que viene al próximo partido, que no sea solo un cara a cara con el Cádiz, ¿no? Sí, por supuesto. Cuantos más equipos estemos metidos en la pelea, pues, mejor. Únicamente. Te tengo que preguntar, ¿por qué ya Guaspas este año no está consiguiendo marcar tantos goles? Hombre, pues, me gustaría meter más. También es cierto que voy a cumplir 37 años, que jugaba un poco más, pues, creo que alejado de la portería rival, que creo que es donde ahí puedo hacer más daño. ¿Te sientes un poco menospreciado en ese sentido? Quiero decir, como Yago no marca goles, parece que Yago ya puede ser suplente, ya puede no ser tan importante en el equipo. No, no. Yo me siento igual de importante que otro compañero, que Williud, por ponerte el caso, que es uno de los más jóvenes. Y ya lo dije cuando jugué de suplente con el míster, que por mí no había problemas. Tengo que jugar suplente, buen suplente, y yo lo que quiero es que gane mi equipo, que es el Celta. Lógicamente. Y una última por mi parte. Hugo Mayo, lo echas de menos, obviamente, como amigo, como compañero. También lo echas de menos como capitán. ¿Te ha tocado asumir, a lo mejor este año, papel de capitán, ya de primer capitán, que complica un poquito más la vida, o no? A ver, claro que lo echo de menos. Era mi compañero, mi mejor amigo dentro del vestuario, porque llevaba muchísimos años con él. Lo vi crecer y traerlo a la madroa con 17 años al primer equipo. Y bueno, claro que se nota en ese día a día. Y luego, pues en el rol de capitán, por supuesto. Aparte, a mí me gusta estar un poco más distendido. Él era un tío, pues, no sé, que transmitía un poco más, sobre todo de cara a los compañeros. Ese papel también lo puede hacer Kevin, por supuesto, que está en el vestuario el día a día. Y bueno, pues nos vamos turnando, por decirlo de una forma, tareas para mantener al grupo unido y cercano. Y que eso nos traiga alegría para conseguir esas victorias. Y ahora sí que es la última. Si se salva el equipo, Claudio tiene que seguir. Pues bueno, eso no es una decisión que tengo que tomar yo. Sí, es cierto que viene haciendo las cosas muy bien. Ya no solo en este partido con el primer equipo, sino también con la cantera y con el filial. Y es un premio para todo el trabajo oscuro que se hace en la madroa.